Cáncer Bueno, cáncer, hola a todos y vamos a ver cómo va a ir este mes de diciembre para vosotros de 2018. Bueno, de momento ya veo aquí una situación un poquito tensa que estáis soportando desde hace ya un tiempo. A ver qué va a pasar con todo esto. Bien, parece que le vais a poner fin aquí a esta situación. Es que esto lleva ya demasiado tiempo y o termina o vais a sentiros mal. A partir de ahí se ve un cambio. Vais a descubrir algo además, vais a descubrir algo que os llega de forma inesperada y tiene que ver con esa situación que se ha visto ahí al principio. Es algo que lleváis mucho tiempo soportando, es una carga pesada, es una situación que tiene que ver con alguna persona de vuestro entorno. Es como que lleváis un tiempo con muchas ganas de decirle algo a alguien y os estáis aguantando. Y ese engaño que se va a descubrir, esa situación que se va a dar ahí para poner fin, es cuando veo que podéis llegar a explotar. Os veo además una búsqueda para mejorar una situación de trabajo y económica. Algún tipo de ingreso extra que os entre, cambio de trabajo, mejoración de ese trabajo. Esto os puede venir muy bien porque veo que tenéis ahí algún tipo de deuda atrasada, de pagos atrasados. Estáis un poquito cojeando en ese sentido. Entonces, esta búsqueda que vais a hacer aquí puede llevar a un ingreso extra, como os he dicho, para mejorar esas situaciones. Cuidado también con discusiones que veis que se puede dar aquí, en este mes, con personas de vuestro entorno. Y además, creo que tiene que ver con ese fin que se ha visto hoy antes, que vais a poner con algo o con alguien. Hay aquí además una noticia que os llega por parte de alguna persona, que creo que puede tener que ver sobre trabajo y economía. Además, os puede llegar información sobre alguien que estabais esperando, alguna persona de vuestro entorno, que llevabais un tiempo sin saber de esa persona, sin tener noticias, sin ver a esa persona. Y es como que hay un regreso ahí de esta persona hacia vosotros. Se recibe algún tipo de noticia, algún tipo de llamada sobre esa persona. Y a la misma vez, esa persona es la que podría ser que os lleve a lo que se ha visto antes, sobre trabajo y economía, a mejorar algún tipo de situación, que os ayude en algo. ¿Vale? Sobre la discusión que se ha visto aquí, puede ser en torno a la familia, así que mucho cuidado. Y sobre la situación que estabais pasando ahí desde hace tiempo, que se ha visto que eso o se terminaba o iba a salir mal, se ve ahí un fin con alguna persona, con esa situación, que está ahí como estancada. Es como que, ya os he dicho, os veo con ganas de decirle cuatro palabras a alguien, pero que no lo habéis hecho antes por prudencia, por miedo, por lo que quiera que sea. Y se va a descubrir algo, se va a poner un poco las cosas en su sitio y vais a decir esas palabras que tenéis ganas de decirle a alguien. Pero, ya os digo, cuidado con eso porque siempre, bueno, si es para mejor, estupendo, pero muchas veces nos metemos en más líos del que tenemos ya. Así que mucho cuidado con las discusiones y mucho cuidado con esta situación, que es mejor ponerle fin, pero que no se quede ahí algo pendiente con nadie, ¿vale? Que no pueda eso ir coleando a más tiempo después. Bueno, vamos a hacer una lectura, bueno, una carta, sacar una carta de Los Ángeles para ver qué os aconsejan en este mes de diciembre. O para ver hacia dónde os guían mejor. Bueno, me voy a quedar con Hasea, que ha salido un poco volando. Mirad, Hasea lleva una llave en sus manos. Se os va a abrir una puerta, cáncer, se os va a abrir una puerta este mes para resolver alguna situación y para abriros un camino diferente, nuevo, mejor. Esta llave creo que la trae a una persona, como se ha visto ahí. Así que están muy pendientes a esa persona, a esa llave que se os entrega por mediación de alguien, que es un camino bueno para seguir a partir de diciembre, que os llegaría. Bueno, cáncer, pues aquí os dejo y espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!